Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Esta noche te quiero invitar a que te des una palmadita en la espalda y te felicites. Porque no importa cómo la hayas pasado hoy, lograste llegar al final del día. Esto es algo que a veces podemos dar por sentado. Pero si lo piensas, la vida suele ponernos muchos obstáculos enfrente. Y aún en los escenarios más complicados, has llegado hasta aquí. A partir de ahora, trata de irte a dormir sabiendo que no se trata de haber logrado mil cosas. Que no importa qué tan productivo o no estuvo tu día, el simple hecho de estar aquí y haber llegado al final del día, es un logro. Así que vamos a hacer una respiración y un ejercicio de agradecimiento para cerrar este día de la mejor manera posible. Acomódate en una posición que le permita a tu cuerpo relajarse y respira profundo. Inhala. 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 Y esta vez, siente cómo tu pecho se expande. Disfruta del oxígeno recorrer cada parte de tu cuerpo, y exhala, inhala, sostén un momento, y exhala. Sigue respirando a tu propio ritmo, y siente el aire frío entrar por tu nariz, y el aire caliente salir. Tómate este momento para agradecerte todo lo que haces por ti, por todo el esfuerzo que a veces pasa por sentado. Regálate este espacio para reconocer todo lo que has tenido que pasar, para llegar hasta este momento de tu vida. Para aplaudirte cada uno de tus logros, por más pequeños que parezcan. Abraza cada parte de ti que ha tenido que sobrellevar obstáculos. Que ha tenido que tomar decisiones difíciles. Que ha tenido que superar momentos duros. Honra cada paso que has dado, y celebra que gracias a esa versión que un día fuiste, hoy estás aquí. Observa cómo se siente tu cuerpo con estos pensamientos. Lleva tu atención a los músculos de tu cara, y ve si puedes hacer algún movimiento para relajarlos. Nota si tienes el ceño froncido, si podrás separar un poco más los labios, y regálate una sonrisa. Con la cara relajada, y el alma en paz, agradece la oportunidad de haber vivido un día más. ¿Cómo se sentiría cerrar todos los días de esta manera? Con una sonrisa, un agradecimiento y una felicitación a ti mismo, o a ti mismo, por haber vivido 24 horas más, de la mejor manera que pudiste. Intenta hacer este ejercicio de manera consciente, para que no des las cosas por sentado, y ve si esto tiene un impacto en tu vida. Sigue conectando con tu respiración, y ve a dormir con la ilusión de que mañana tendrás la oportunidad de hacerlo todo de nuevo. Por ahora, solo sigue sonriendo, y descansa. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.